Bueno, seguimos la parte 2 de María Salomé. Estamos viendo todo el procedimiento, allá bajaron el coche, lo rojito que ven ahí es el coche. Bueno, Dios te bendiga María Salomé, aquí te habla tu tío, tu padrino de agua, Miguel Villalba, acuérdate de este nombre. Busca, cuando se encuentra esta grabación, ya cuando crezcas, si estoy aún en la tierra, bienvenida. Si no estoy desde el cielo, estoy orando por ti, Cristo vive, acuérdate de eso. María Salomé. Me voy a hacer una toma para que me conozcas bien. Hola, aquí estamos. Canchoc.